Amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube Hoy les voy a enseñar sobre cómo instalar los expoiles para subir por último guante en este año Así que, recuerdan el video de la intro de Power Rangers Samurai y subir por último guante Para los que vieron, creo que sabrán cómo, porque no lo tienen Así que, se los voy a enseñar ahora Comencemos Lo primero que tenemos que hacer es irnos al link que les dejaré en la descripción del video Mientras tanto Una vez descargado el archivo Les dejaré un archivo zip Y en el click derecho, extraer Si no tienen el band y zip, les dejo el link de la descripción del video para que lo vean Una vez cargado, denle encerrar Y le dejará la carpeta llamado SPOILER Y le dejará la carpeta llamado SPOILER Denle en abrir Aquí hay un screen shop de Home Lotus Copiamos las carpetas CAR y GLOBAL Y siguen mis pasos Y siguen mis pasos Y colocarse Y colocarse Archivos de programa Y a games Need for a pick more wanted Y denle en control más V para pegar Marca en la casilla y denle en sí Y reemplázalo todo Y denle en continuar Y listo Bueno amigos, así como se instalan los SPOILER para el juego Así que se los muestro ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos de Youtube, espero que les hayan gustado los spoilers para el juego. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal para no perderte de mis próximos videos. Así que, adiós y nos vemos en el próximo video. Goodbye friends. ¡Suscríbete al canal!